Cambiamos de tema y vamos a hablar de un tema serio. La emigración cubana ha aumentado muchísimo en estos últimos años, producto de la situación económica en el país, a su vez producto, como bien se sabe, de la guerra económica que sufre. Guerra desde Estados Unidos. Y se presentaban hace poco unas cifras para dar un sopapo en la cara a los tontos que dicen que en Cuba no hay transparencia, no se informa, se oculta la realidad, bueno, pues ahí está, en la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, presentando los datos sobre la emigración cubana en los últimos años, vinculada a la aprobación, ya se va a aprobar la nueva ley de emigración. Bueno, se dice que a 31 de diciembre del pasado año, las personas en Cuba son 10.055.000 personas. Esto contrasta con la cifra que se suele dar habitualmente, que en Cuba hay 11,2 millones de personas. Y es que mucha gente se ha marchado. Y luego también esto se une con que ha habido un retroceso producto de la baja natalidad en el país. Es decir, tiene unos índices, vamos a decir, de país europeo, por ejemplo, en que hay una baja natalidad, incluso un descenso en el número de... O sea, un déficit en cuanto a nacimientos y de funciones. Bien. Pero es que además se ha ido mucha gente. Y estamos hablando de un millón de personas en los últimos tres años. Es un 10% menor la población de hoy que la que había en 2020. Y también se dice que Cuba presentará en los próximos años una economía envejecida con un alto coste en el tema del cuidado a la creciente población adulta mayor. Bueno, emigración cubana, sin duda, generada, potenciada, multiplicada por el bloqueo de Estados Unidos, inclemente, por las sanciones, por la ley Hans Burton, por la persecución a toda la economía de Cuba, por la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas que implica el apartheid crediticio y financiero, etc. Y Jimmy Sánchez nos dice, en relación a un tuit de la embajada de Estados Unidos que hablaba de... Bueno, pues hablaba de emigración irregular cubana a través de lanchas, etc. Dice Jimmy Sánchez. En la última etapa del gobierno de Obama, la guardia costera de Estados Unidos interceptaba más dominicanos que cubanos en alta mar. Y la emigración ilegal de Cuba fue casi cero. Luego llegó Trump, con sus 240 medidas contra la economía cubana, y Biden las mantuvo. Ahí está la causa de la emigración. Bueno, la causa del incremento geográfico. Del incremento, sí. Siempre va a haber migración. Primero, porque las migraciones se dan en todos los sitios, pero es que además Cuba, como país más pobre que otro, mucho más rico, Estados Unidos, igual que el resto de países de la región, va a ser emisor de migración. Pero, sin duda, las cifras han aumentado producto de esto. Producto de esto. Y además, recordar, él lo recordaba, Barack Obama eliminó la política de pies secos, pies mojados, y redujo 90% las salidas ilegales por mar. La cerró. Bueno, indudablemente que es una afectación desde el punto de vista, bueno, poblacional, pues, esta bajada, producto de lo que tú estás diciendo, José, lo que estás exponiendo, de que Estados Unidos es el, digamos, el gran, la gran potencia imperialista, sí, pero la gran potencia donde la mayoría de personas, de no solo ya de la región de América Latina y el Caribe, sino también del mundo, quieren ir, porque han vendido, y lo han vendido muy bien, el llamado sueño americano, donde cualquiera con un poco de esfuerzo, esforzando, puede hacerse rico, etcétera, etcétera, etcétera. No cabe duda que en el caso de Cuba, la política de Estados Unidos durante casi desde el triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1959, ha estado dirigida precisamente a fomentar la migración ilegal. A través de la radio, hay que recordar, Radio Swan, la radio Camilo Sin Fuego, o sea, radios contrarrevolucionarias, donde los mensajes que transmitía a la población, eran mensajes, yo lo he escuchado, en su momento lo escuché, escuchaba algunas de estas radios, era alentando la migración, siempre poniendo de ejemplo personas que llegaban a Estados Unidos y en pocos meses ya tenían un nivel de vida, bueno, vamos, inalcanzable para el común de los mortales, pudiéramos decir, no solo de Cuba, sino de la región, porque eran favorecidos. Siempre favorecieron la migración ilegal para utilizarlo como arma política contra el proceso revolucionario cubano. De modo que, y ya desde entonces, trasladar a la opinión pública y sobre todo a la opinión regional, que el sistema comunista, como dicen ellos, cubano, pues no era bienvenido en la región, no estaba condenado al fracaso, porque la gente se está yendo. La gente se está yendo, primero fueron los burgueses, la clase burguesa de la dictadura de Fulgencio Batista, y después vinieron otros procesos migratorios que también estimulados por Estados Unidos, tratando de crear ese, primero, conflicto interno, a la vez que intentaban crear esa quinta columna que sirviera a sus intereses de apropiarse nuevamente de Cuba. Entonces, hay que decir que esto es de larga data. El tema de la inmigración, Estados Unidos, por ejemplo, en los acuerdos migratorios con la administración Carter, te recuerdo, donde se acordó de otorgar 20.000 visas para una inmigración segura, legal, pues violaba eso. Esos acuerdos fueron violados sistemáticamente, de modo que, de decir, eran 20.000 visas al año para poder entrar a los Estados Unidos, pues daban 700, 800, o sea, nunca cumplían con eso, y eso provocaba que las personas utilizaran cualquier vía ilegal a través del mar, a través de incluso exponiéndose a las organizaciones criminales de tráfico de personas que hay en Centroamérica para llegar a los Estados Unidos, que es donde quieren llegar la mayoría, no solo en Cuba, sino también de países de América Latina y el Caribe que tienen un sistema capitalista, de modo que esa narrativa de que si huyen del comunismo es falsa, porque los que huyen del capitalismo, al escaparate del capitalismo. Exactamente. Entonces, esa es la cuestión. Y en estos momentos, pues, se ha recrudecido, estamos, Cuba está sufriendo o sometida a una guerra todavía más abarcadora, recrudecida, con esas 243 medidas de la administración Trump, que se mantienen, que se ha mantenido inalterables en esta administración de Joe Biden, y eso, más la crisis provocada por la pandemia, más el que Cuba sea incluida en esa lista espuria de países que patrocina el terrorismo, que sirve efectivamente a los Estados Unidos de justificación, entre comillas, para perseguir las transacciones financieras de Cuba, para sancionar incluso a bancos que tengan relaciones con Cuba. En fin, es un elemento más de recrudecimiento del bloqueo que se hace sentir, lógicamente, en la sociedad cubana, en la carestía y en la escasez de productos esenciales, en medicamentos, etcétera, y, bueno, provoca esa migración. Pero aún así, hay que decir que la inmigración cubana de personas de Cuba hacia Estados Unidos es menor que la de otros muchos pueblos de América Latina y el Caribe, pero de eso no se habla. Países que no tienen bloqueo y países que son capitalistas. De modo que esa narrativa de que si la inmigración es producto del comunismo es falsa. En primer lugar, porque el comunismo no llegó a sentarse en ningún país. Hablan de comunismo, pero no llegó, es la idea, es el objetivo, pero no llegó a sentarse en ningún país, ni siquiera en la antigua Unión Soviética. Pero ellos lo utilizan como también como parte de esta campaña para hacerle creer a la gente que es un sistema fallido, que no sirve para mantener el sistema capitalista que es el explotador y el que permite a Estados Unidos mantener una hegemonía colonizadora hacia los pueblos de América Latina y el Caribe. Yo creo que la gente que emigra de Cuba hoy es gente desplazada de guerra. Es producto de una guerra económica y son personas desplazadas de guerra. Gracias. Gracias.